Atrofiando la memoria No hace olvidar que también somos acá de la misma tierra y persona De una sola mano mi presente, o mi potente, o mi siente El mundo cada vez más prudente Es una lástima, es una pena Para aquellos que te miran de pie a cabeza por la etiqueta Un cartón profesional no te salvará Si no hay credibilidad ni humildad Entiendo eso de una vez por todas De la gente que se acostumbra al morbo y a la moda Sigue la corriente del borrego, no gracias Yo para eso tomo esta buena sustancia Que la mente pueda aclarar, que la mente también pueda agilizar Al igual que mis palabras Para aquellos que esto ahora graban De San Antonio el mundo que esto simplemente acá No graba, no hay trampas, aquí no hay ni un mortal Solamente otro que sabe lo bueno que puede potenciar Saludo al peruano, al boliviano, al venezolano, al haitiano Al puertorriqueño, al extranjero Yo también soy de aquellos Porque todos estamos de pasada Al funeral no me llevaré nunca la plata Con suerte lo opuesto Simplemente muchos pueden llenarse la boca de buenos herederos Cuando el valor es la mejor herencia El principio es respeto, la lealtad es todo Pero lamentablemente el mundo ama más la carne, el orificio y también los forios ¿Qué mentiras? Quiero que no ¿Qué me desafía? Simplemente aquí el confortor Ya, ni maldiciones Los mejores deseos para pueblos, lenguas y naciones No me vengo a llenar la boca Yo soy real Como persona en primer lugar En todo tiempo En la adversidad Algunos están contigo en la fiesta y nada más Dime quién está contigo en el hospital Dime quién está contigo privado de libertad Dime quién está contigo en lo judicial Si cuando tú necesitas Quién contigo estará Lo importante es no adornarse Y si bajar la guardia Sigo haciendo free stay en cada circunstancia Más que un homo 2S Más que un improvisador Canto autor de esta bella playa De esta área Más allá de la plaza sin piletas Pero el mundo se entretiene y se hidrata Bienvenidos aquellos que son turistas A disfrutar de esta bella área Donde la playa te refresca Donde el sol puede quemar O calcina quizás la belleza Donde la contaminación se aumenta Pero cada uno sabe de qué forma se comporta con prudencia Lo importante es que está acá No se asusta, no se atemoriza Firmen ante las burlas Algunos temen, temen y se burlan Temen, pero seguramente acá Este simplemente se catapulta Amor por la música que nunca me abandonó Ni tampoco me ha traicionado Muchos creerán que soy desorientado Es que el mundo va devolucionado Pero todavía en Chile estamos atrasados No hablo de la tecnología No hablo de lo sofisticado No hablo de lo carísimo Ni tampoco de lo que vaya avanzado En materiales electrodomésticos El comportamiento no es tan bueno Ni tan poco bello Hablamos de lo ético Pero practicamos lo más puro y lo más tétrico Eso es No voy a tolerar nunca jamás A mí no me venga a hablar de esto y lo otro Tengo bien clara la película Estoy de forma periódica En cada área es práctica La ciudad en ciudad Sin pera A muchos seguramente ahora pelan Pero es que sabe lo bueno Que ahora mismo entrega La música no solamente dinero También ahora es la pega La esencia que este deja No aploca Algunos con sus malas ondas Se atoran Qué pena Pero yo vengo aquí en buena onda